Buenas a todos, aquí Riven, y como veis, no estoy donde estaba antes, y también tengo un filete de cerdo en la mano, lo que significa que sí, me temo que antes he salido en busca de aventuras sin haberlo grabado, aunque en realidad esas aventuras tan solo eran buscar cerdos para conseguir comida, y aunque encontré bastante, tuve que viajar bastante lejos, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que cuando, al llegar a Drankwell, vi esto lleno de cerdos, esa es mi suerte, sí, pero bueno, aquí tengo mi hierro, espero, sí, hierro, nuevo logro adquirido, Supongo que cocinaré un par de filetes, y mientras tanto, ¿qué hago? Haré más herramientas, esta vez de metal, primero dos espadas, porque como habréis visto ya me he cargado las mías, Después tiraré el pico pico, y me haré dos picos de hierro, no sé lo que estoy haciendo, en fin, uno y... ¿qué hago? Ah, dos, sí, por otra parte querría hacer más cosas de cuero, un casco se hace así, y no sé si me llegará para una camiseta, no, para pantalones, sí, O bueno, una camiseta mejor, sí, es el 20 de nuevo, voy a apagarlo, apagado, vale, no quiero saplings, Y los cojo sí o sí, voy a quemar un poco más... Lo malo es que no puedes apilar carne, por lo tanto, ocupa un montón de espacio, y sigue sanando el 20, pero desde mi móvil, eso no puedo apagarlo, lamentablemente, Así que tendremos que aguantarnos escuchando el molesto sonidito, y supongo que no quiero nada más, bueno, sí, haré pantalones de metal, ¿por qué no? Será un atuendo un tanto raro, pero... un atuendo al fin y al cabo, mejor que ir desnudo Justo me están preguntando si estoy grabando o no, sí, estoy grabando, y sí, me está sonando Qué vacile Sí, sí, voy a hablar bien de ti, voy a dejar todas estas cosas aquí No sé para qué quiero la flecha, porque aún no me dice un arco, pero bueno, la dejaré Y quería pantalones Sí, señor, como un auténtico heavy, con pantalones de metal No debe de ser muy cómodo eso Anda, no pinta demasiado mal Bueno, aquí de engaño sí que pinta demasiado mal Bien, pues, tengo mi carne, mis antorchas, madera, un poco de piedra, picos de sobra, espadas Supongo que puedo bajar a esa cueva Será de noche ya Sí, es de noche Y... bien, pues, esta vez cronometro el vídeo, oigo a zombies No sé dónde, pero los oigo En fin Tampoco me importa, porque... Da igual que sea de día o de noche si estás en una cueva Jeje He iluminado un poco la zona también Por si algún creeper acechando, o un zombie Voy a pasar de él Y aquí estoy de nuevo Hola cueva, ¿me echabas de menos? Yo a ti no Bueno, quizás un poco Oigo esqueletos, eso no me gusta Y una música que creo que no escuché nunca Sí, aquí lo dejé Claro, ahí estaba el esqueleto y las arañas Bueno, ahora estoy un poco mejor equipado Quizás sobrevivo un rato Momento, apago la lámpara, que si no, no veo nada Bien, mucho mejor Esto es muy amplio Y lo amplio en Minecraft no es bueno Porque pueden atacarte por detrás Ah, bien Como ya dije, hay que iluminarlo bien todo Por si sale algún bicho luego Y otra cosa es que hay que vigilar Que no haya agujeros sobre ti Porque las arañas, como ya dije Saben trepar y les encanta pasar el rato En tejado El techo El tejado Por ejemplo, eso no me gusta nada Seguro que saldrá algún creeper Saltará sobre mi cabeza Y me explotará encima Era mi paso, ¿no? Es que acabo de escuchar un paso y... Sí, era mío Normalmente se quita el agua porque Molesta bastante Pero es que a mí me gusta como se ve Soy acuófilo ¿Qué se le va a hacer? ¡Uy! 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 Y lava ahí abajo La lava en realidad no es mala señal Más que nada porque donde hay lava Suele haber diamantes Esto sí que no me gusta y voy a tapearlo Fuera ¡Uy! 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 ¡ no quería hacer eso quería hacer no llego esto 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 es muy amplio no me gusta y me estoy quedando sin piedra, que sorpresa cuando no quiero siempre hay un montón de piedra y cuando quiero pues no la hay ley de Murphy he cambiado el sentido las antorchas, no debería haberlo hecho pero bueno dejaré esto por explorar eso es salida ahora digo un túnel sin salida más oscuridad luz y más oscuridad no caes en la lava la lava tiende a confundir mucho porque si la ves desde lejos parece que son antorchas y has estado ahí pero no ni son antorchas ni has estado ahí es lava mortífera anda, un bloque de obsidiana es extraño encontrarlos de forma natural se forma obsidiana cuando se echa agua oh ay se echa agua sobre lava quieta no lava corriente cuando es lava corriente lo que se forma es cobblestone lo que en castellano significa piedra básicamente hay un montón de hierro aquí pero no quiero hierro quiero diamantes la piedra esta roja que no estoy recogiendo es redstone y es el análogo minecraftiano de de los cables básicamente se puede montar sistemas eléctricos la peña llegó a hacer ordenadores de 8 bits con con estos circuitos lo cual es algo impresionante porque yo no sé cómo lo hacen pero bueno cada uno dedica su tiempo a lo que quiere supongo no les acuso es su hobby me encanta cómo lo hacen no sé cómo lo hacen pero lo respeto en fin yo gasto mi tiempo en otras cosas en qué cosas pues no lo diré cosas privadas troll face hay un montón de hierro aquí creo que nunca encontré nunca encontré tanto hierro en un mismo sitio y encontré oro aunque como ya os dije el oro no sirve para casi nada sin embargo siempre es agradable tener un poco bueno podría hacer un reloj luego no sirve de mucho pero es un reloj antorchas 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 de ahí no de ahí no vine que bajo este otro túnel debería marcar bien la zona donde vine vine de ahí arriba creo sí no suelo perderme pero es mejor prevenir que lamentar hay mucha gente que se pierde enseguida y perderse en un túnel así no es la mejor idea bueno yo tengo metal aún podría hacer un una brújula y salir de aquí por cierto cogeré un redstone para hacerme una brújula luego y en fin más agua más lava y no hay diamantes aún pero si hay arañas y esqueletos y zombies eso no me gusta nada uy 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 sí no me gusta nada y encima bajo será hijo de su madre hay muchísimos bichos allá arriba oigo todos los pasos no sé si se apreciará desde el youtube que haré que haré que haré que haré ah iré a combatir supongo Jerónimo eso es lo que obtienes al meterte con Riven muere 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 gracias por morir esto no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta mirad ¿lo veis? les encanta estar en el techo uy 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 situación difícil jaja te has caído no puede meterse aquí creo sube automáticamente pero oigo más esqueletos se va a matar sola idiota esto es inmenso y no me gusta nada voy a tapear esta zona de momento no porque no me llegará la piedra pero no habías muerto ya vale ahora si tapear esta zona pensando lo mejor lo que haré aquí supongo es una oh eso no me gusta es una base temporal donde reabastecerme pensar un poco sobre lo que hacer y etc 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 tapear esto esto también luego ya haré puertas y esto y me encerré si ahora voy a acomodarlo un poco que queréis que le haga soy un cobarde no soy un buen combatinente no oh no puedes meterte por un bloque muere o si que lo soy que va maldita sea y creo que acabo de escuchar la pisada de un creeper lo que no me gusta nada en fin haré una mesa rápido plonk bien tengo suficiente piedra creo no si si justo mmm fundir el hierro mientras el oro lo dejo para después redstone hueso no lo quiero no se si puede hacer un arco con un con solo dos cuerdas cuerdas que hago a ver voy a intentarlo no me acuerdo como era mmm así mmm parece que no mmm no es lógico pero no es así y con madera normal tampoco no no vale ha sido un poco fail pero bueno tampoco tengo tantas ganas de disparar a nadie hoy por lo cual haré un cofre oh y no dice un cofre sino que tiré todo lo que tenía soy un genio un cofre no confundir con gofre mmm y tampoco sé para qué lo quiero pero bueno y supongo que cortaré aquí mañana con suerte seguiré mis aventuras en esta inmensa caverna quizás encuentre mis valiosos diamantes si no pues me doy por fracasado o bueno por fracasada no porque maté un montón de bichos y le he empiado una cueva entera en fin seguid viendo mi canal suscribiros mmm favoreced mis videos favoreced sí y eso en defensiva seguid viendo mis videos o como os plazca ¡Gracias!